Cómo se vendieron los Turimar, qué maravilla, se venden, es un domingo hermoso, hermoso, se vendió todo, estoy agotado, yo sí, porque vendí tanto y no paró la gente de venir, voy a descansar un rato, voy a cerrar los ojos porque me dio como fotofobia, así que... Ahora siento como unas manos. Yo sentí su voz llamándome, llamándome desde el interior de su pechillo. Basta, salga de acá, basta, salga de acá, yo la estaba nombrando usted, yo pedí, yo pedí, yo pedí, bien, muy bien, muy bien, muy bien, ¿qué hace con ese gorro? No me ve, mírame. Usted es bruja, ¿eh? Míreme, míreme, míreme. No, no, míreme toda. ¿Sabemos que es bruja? No te se va, ¿por qué se va tan lejos? Se va fuera de cámara, señor. Porque usted me aprieta. Venga para acá. ¿Qué quiere? Acá estoy, basta, hasta acá. Esto es como un perdedor hoy, es domingo, luce. Yo soy un muchacho de barrio que vende, tengo mis quiosquitos y vendo mis cositas, punto. Usted no es un muchacho de barrio para empezar. Soy un muchacho de barrio. Usted es de barrio cerrado. ¿Por qué me toca? ¿Por qué me toca? No, no tiene los cuadraditos malos. No, tengo la remerita. Siempre de negro para que yo no lo haga. Tengo la franela. Tengo la franela abajo. ¿Cómo está cargado hoy usted, eh? ¿Este me ve cargado? Yo lo veo cargado. No, yo estoy bien, estoy bien. ¿No me ve? Yo estoy como con poderes. Escúchame. ¿Sabes qué podemos hacer? Yo le cumplo un deseo, mire. Yo estoy de bruja, ¿me ve? ¿Ve? Yo soy bruja. Me da pánico. Me da pánico. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Pídalo, pídalo y lo tiene. Ya, acá, cierre los ojos. Concentra, Zao. Concentra, Zao. Me voy a pedir algo bien difícil y la voy a matar. Ya alguien lo estuvo besando. Quiero que se convierta en gracia del fano. Tomá, para ver si vas a poder. Es re fácil. Vas a ver si vas a poder. Me concentro en dos minutos. Ay, sí, te vas a poner. Aparte, Graciela Alfano ha sido el 14 de diciembre del 76 igual que yo. Ay, bueno, ¿y qué? Así que nos compartimos en la misma persona. ¿Ah, sí? En breve. Bueno, a ver, quiero ver. A ver, piénsela, piénsela. Vestida de negro como yo. Voy a contar hasta cinco. Con ese lomazo que tiene Graciela. Uno. No, hasta cinco no. Dos. Espere, espere, espere. Concentra, cero. Dos y medio. Piénsela, la cola de Graciela, los ojos de Graciela. ¡Oh! ¡Qué bueno! Gracias por el año. El 76. Estuviste buenísimo. ¿Qué? ¿Quién es casada? ¡Mierda! Estoy empezando en la cola. Se escucha el abuso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Chocelo, cincuenta! ¿Puedo sacar? ¿Puedo abrir los ojos? Porque se termina el sketch. Quedate tranquila. En tres, dos, uno. Es Graciela. ¡Alfaano! ¿Qué es Graciela Alfano? ¿En serio? ¿Cómo estás? ¿Papá? Hola, con un velo, vino con el velo Así es Gracias Que me voy a correr para... ¿Para qué? Olerte mejor Pero, ¿sos Graciela o sos mi vecina? No lo puedo creer Soy tu vecina, gordo, ¿qué te pasa? ¿No querías a Graciela Alfano? ¿La pedís? ¿La tenés? Es verdad, pero entonces, ¿cómo es un...? Esto es una locura, esto es magia ¿Pero qué querías? Si me lo has pedido a Diego Topa, tenías a Diego Topa Tocá un poco Bueno, ya está, ya está, no me toqués que no me gusta, no me puedo concentrar Sin embargo, a ver, una vueltita Es Graciela Si es para pedir, vamos a pedir, ¿verdad? ¿Esto de la vecina? Vamos hasta donde se pueda, ¿no? También, tampoco Graciela, Graciela Yo, en el verano, usted estuvo en... 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 en Carlos Pa, ¿de acuerdo? Así es Sí, yo la fui a ver al teatro ¿Es? Yo fui a ver al teatro ¿En serio? Sí, sí Yo estuve con un galán brutal Con Cristian Sancho También con Cristian Sancho Bueno, está ahí, basta, soltame Está cargada ¡Soltame! Soltame, no me toqués No me toqués ¿Qué hace? ¿No es cierto? ¿Qué hace? Nunca querés Hace lo mismo que la... Me doy cuenta que es la vecina porque me hace lo mismo Nunca querés Nunca querés ¿Querés que me liguen las trompas? ¿Querés que te ponga bombones? ¿Qué más querés? No ¿Qué querés que te amamante también? Ahí me doy cuenta que es mi vecina ¿Te das cuenta? Ahí me doy cuenta que es mi vecina Bueno, pero en esta forma, no era lo que querías No, sí, qué lindo Y Graciela Fano, ¿qué está haciendo ahora? Cuéntame, vecina Estoy esperando Graciela Fano está esperando Está filmando Estoy filmando y luego se... ¿Estoy o estamos? Estamos Con Juana Viale Ah, una película Me gusta, sí, es una película ¿Cuándo sale? Así la voy a ver todos los días, la película Sale dentro de muy poco Nunca estuvimos así de cerca, vos y yo Con la vecina no te acercaste Te alejás y no te gusta mi olor Ahora te gusta Bueno, pero no sé si es la vecina o es Graciela Fano ¿Es la vecina o es eso? No Not yet Oh yet Not yet Bueno, not yet, está bien Porque hablo inglés Está muy bien Ay, pero... Do you want a kiss? Se convirtió absolutamente en Graciela Fano la vecina, es impresionante Do you want a kiss? Sí, yo quiero un beso A ver la boca, a ver tu boca A ver si mi boca entra en tu boca Vas a ser suave conmigo Sí, sí, cierra los ojos Vas a ser fuerte conmigo Suave y fuerte a la vez Sí, todos juntos Bueno, concéntrate Ahora ya Te beso, pero espera Porque me estoy preparando Para darte un beso gigante ¿Por qué siento tanto ruido? Porque es el ruido de la necesidad Ah Ahí voy Preparate, mi amor Me vaciaron el local Ningún invitado se llevó tantas cosas como Graciela O como mi vecina, no sé ¿Y el beso? ¿Y el beso? ¿Alguien que me da un beso? Vení, vení, dame un beso Dame un beso, vení, vení Ahora me quedé con las ganas Siempre esquivando el éxito Llévatelo, llévatelo Ahora me lo hace un poco